¡Suscríbete! Te llamo porque tengo miedo, pánico en mi vida Te llamo porque el sol no brilla cuando tú no estás Te llamo por razones obvias que ya te imaginas Te amo con la misma fuerza que amo a mi vida Y solo un día, vuelve a mí solo un día Y después de ese día, tú ya no quieras irte Hoy te amo, antes solo te quería Soy una diferencia y quiero que la sientas No es lo mismo, es mejor te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso César, César Y su nuevo estilo Eso Te llamo porque tengo miedo, pánico en mi vida Te llamo porque el sol no brilla cuando tú no estás Te llamo por razones obvias que ya te imaginas Te amo con la misma fuerza que amo a mi vida Y solo un día, vuelve a mí solo un día Y después de ese día, tú ya no quieras irte Hoy te amo, antes solo te quería Soy una diferencia y quiero que la sientas No es lo mismo, es mejor te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso No es lo mismo, es mejor te lo juro Gracias por ver el video